¿Por qué no me dicen nada? Me gustaría saber su opinión. Señor Grigori, ¿usted cree que tengo oportunidad en las elecciones? Eres ambiciosa. Siempre supe eso. Pero jamás pude imaginar que te interesarías en la política. ¿Por qué? ¿No me cree capaz de lograr algo como eso? De hecho, creo que puedes. Pero la política es un juego muy sucio. No te recomendaría ir por ahí con esas actitudes de dominar al mundo, ni de codicia o ambición. Sé que no estarás en esto por el bien de las personas o del país. Sino por poder personal y dinero en tu cuenta bancaria. ¿Es necesario que me insulte? Te dije lo que pensaba. Tú querías mi opinión. No cuentes con él. Apóyote, nuestra familia. Honestamente, no esperaba el apoyo de su familia. Sí, no soy como esas esposas que le dedican su vida entera a su esposo, a sus hijos y a su hogar. Sí, tengo ambiciones y sueños. Yo soy lo que deba ser. Y no pienso cambiar ni un poco. Sin importar lo que me digan, pienso ganar esas elecciones. Ania, reaccionamos de esta manera, no porque pensemos que no puedas lograrlo, sino porque debes ser realista en cuanto a la probabilidad de triunfar en esto. ¿Crees poder ser un político? Creo que soy la indicada. Y no es solo mi opinión. Buenas noches. Hola, Dennis. ¿Sabías que tu esposa piensa postularse en las elecciones del Consejo Municipal? No. No sabía. No me daré por vencida, incluso si Dennis no me apoya. Es mi vida. Y yo decido qué hacer con ella. Gracias. 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 Gracias.